Bueno, como todo proceso de cambio genera resistencias. Obviamente hay algunas resistencias, han habido algunas resistencias y hay gente que en algún momento ha pretendido que opere una suerte de vuelta hacia atrás con todo esto. Bueno, eso es algo que obviamente no puede surgir, no puede suceder. Es decir, este es un proceso evolutivo, no es un proceso involutivo a donde la tecnología ha cambiado nuestra forma de vivir, la ha simplificado en muchos aspectos y la ha complicado a la hora de hablar de judicializar estas cuestiones. Entonces, no queda otra alternativa, pese a las resistencias que pueda existir, que sentarnos todos a estudiar, me parece que es la mejor medida. El curso va a ser todos los miércoles a las 19 horas en la Universidad Católica, aproximadamente una hora y media, dos horas de clase, una clase participativa, interactiva. Los que deseen, los que tengan algún interés en ingresar al curso, tienen que comunicarse con la Universidad Católica, que es el 421-1777, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas, se inscriben y pueden participar incluso desde este mismo miércoles, ¿no? O sea, pasado mañana. Muchísimo. Fíjate, Maxi, que desde que esto ha implicado, por ejemplo, la oralización de procesos, ¿no? Y desde que tenemos la oralización de procesos, nosotros hemos bajado sustancialmente el tiempo de los procesos, ¿no? ¿Qué sé yo? Te doy un ejemplo. Antes era común tomar una audiencia a donde un sujeto que se le llamaba audiencista, redactaba lo que consideraba que las partes decían en un proceso. Hoy en día directamente las filmamos a las audiencias, entonces de pronto cuando las audiencias llegan a los tribunales superiores, podemos observar la cara del testigo, qué es lo que dijo, cómo lo dijo, pero lo podemos hacer todo casi instantáneamente, ¿no? Apretando dos clics. Es decir, esto impacta en los tiempos procesales, en los tiempos del proceso, que yo entiendo es una preocupación de la ciudadanía, impacta positivamente la tecnología en este sentido, nos ha dado una mano importante en esto, ¿no? Y obviamente todavía faltan pasos para dar y estamos en ese camino, ¿no? Obviamente. Obviamente.